Toda historia termina con final abierto Todos despertando y yo sigo despierto ¿Y qué será de mí? Pienso cada que me acuesto Y si podré llenar la nevera con esto Escupiendo versos, esquivando rocas Y escribiendo canciones de amor A quemarropa Me enteré de una de este programa que hace 20 años Que la conozco a Mere Julio Oliván Laboró conmigo en Detrás de las Noticias, en Día D Estuvo en una de las revistas que armamos en 21 Y hace un tiempo dejó el periodismo Porque tuvo un chico con un síntoma De un trastorno de lenguaje compatible al autismo Se llama Antonio, tiene 3 años Está creciendo y ella está ayudándolo Y avanza a pasos agigantados Empezó a formar palabras Te va a contar ella misma la historia Una historia que la puso a prueba Vas a ver a una gran mamá hablando acá ¿Vos decís en Instagram que hace 20 años que me conocés? ¿Y si? No puede ser que haya pasado tanto tiempo Porque nos ven muy jóvenes a los dos No, yo soy mucho más chico que vos Escuchame Yo empecé con vos a los 23 y tengo 44 Hace 20 años, 21 años No, qué desastre Si no estuviésemos para contarlo Sí, bueno, es cierto Pero no pensés que había pasado tanto tiempo Claro, vos estuviste en Día D Estuviste en 21 En Detrás de las Noticias Y en Detrás de las Noticias Que era una picadora de carne todos los días Todos los días Porque era un quilombo el país Sí, el país era un quilombo Vos sabés que es raro que yo vea algo que hice En general no veo Una vez que se estrena o que sale al aire no lo veo más Y el otro día de casualidad estaba en YouTube boludeando Y me encontré con Deuda Y volví a verla Y ahí estás vos Haciendo aquella nota a Bárbara Flores en Tucumán En la que la chica dice que no habían comido Y que tenía hambre, ¿no? Sí ¿Te marcó esa nota? Sí Primero me marcó porque fue la única nota En la que me llamaste vos directamente para hacerla Porque siempre hablaba yo con un productor, obviamente Recién empezaba, era chiquita Y vos se ve que te conmoviste con la nota La estabas leyendo en InfoSic Y me dijiste, Oliván Hay chicos en Tucumán que se desmayan de hambre Tomate un avión Y dije, pero bueno Y me tomé un avión, no sé De las 9 a las 2 de la tarde, 3 Estabas en Tucumán Estaba en Tucumán Tampoco lo podía creer Entonces me quería ir a dormir con los chicos En el barrio Me sugirieron que no Y fui como a las 5 o 6 de la mañana Y recorriendo el barrio Bueno, encontré la historia Me marcó mucho Por la movida que se armó Pero porque también a mí me conmueven mucho Me conmueven mucho las historias de las personas Como que me quedo pegada Bastante Por eso estoy un poco tocada De la cabeza Por eso, entre otras cosas Pero esa nota fue fulminante para mí Después vos hiciste el documental La niña viajó al exterior Bueno, ella ahora es grande Vos la volviste a entrevistar Sí, después No, lo que pasó Después que la máquina política Empezó a usarla Ella, el padre, la madre Sí, les hacían bullying en el barrio también También en el barrio Increíble, ¿no? Increíble Entonces, sí Fue la nota más importante de mi vida Además Después se sacó la ley de hambre cero A partir de esa nota Fue realmente una nota Que todo el mundo recuerda Que quedó como un ícono de ese momento Y después hiciste todo Sí La volviste en 678 Sí, la volviste en 678 Es que yo sabés que tenía tantas ganas de conducir Y me acuerdo Que no te importa nada No No, a mí era muy sencillo Era tipo marzo Y no te No tenía Vos, en marzo Bueno, viste A mí se me termina el contrato en diciembre Me llaman en febrero o marzo En marzo era la opción que tenía Y iba a ser columnista Y yo estaba ahí dudando Porque Yo decía Analizamos medios De la televisión pública Igual vos sabés que son medio Inocentona tirando a boluda Entonces Me llamó de un momento para otro Virts Y me dijo ¿Cómo vas a ser la conductora vos? Y No sé por qué Ah, Bazán Se había avivado Obviamente Y Este Había alguien que no había aceptado el canal Que no me acuerdo quién era Y entonces Este Bueno, yo dije Es mi oportunidad de conducir en vivo Y bueno ¿Y cuánto te lo van a gastar? Igual que fuiste Ocho meses Ocho meses Diego Bueno, trataba de hablar Y era todo absurdo Y era todo absurdo Porque ya estaba todo planeado Y bueno Me avivé de eso A los seis meses Y tardé hasta los ocho Que termino el contrato Digamos Y yo dije Y yo anticipé Como dos meses antes Me dijeron Esperanos, esperanos, esperanos Y bueno Esperé un poco Porque había una nota que hacerla Kirchner Y parece que Kirchner había pedido Que yo Como conductora Entonces En enero creo que fue Entonces bueno Me quedé hasta ese momento Y después me fui Después armaste una web Que está muy bien Lo de Bordo del Periodismo Sí Sigue estando Sigue estando Sí, sigue estando Bordo del Periodismo Nació en 2013 Cuando ya estaba también Con muy poco trabajo Y necesitaba escribir Y entonces Me acordé de eso Que vos siempre me decías Cuando nos veíamos Tienes que hacer algo Vos Podrida De repartir carpetas E ideas por los canales Y rebotar Dije más Váyanse a la bar Me puse a hacer una web Y bueno Cuando me llamó Me llamaron De Movistar Que yo nunca había tenido contacto Con auspiciantes Ni nada Y me dijeron Que querían auspiciar el portal Genial Y entonces Le empecé a preguntar A los que hacían eso Que tenían programas así ¿Cómo se hacía? Porque a mí me da careta Y bueno Me mandé Y empecé a conseguir Publicidad De privada De algunos medios estatales Al gobierno nacional Nunca le fui a pedir Y ¿Cómo se llama? Cuando entró plata Empecé a contratar gente Y a mí me da mucho placer Eso Generar Sí, claro Un grupo de gente Que trabaje En un portal Dar trabajo Ahora también Estoy tomando gente Y también ahora Estoy haciendo una sección En que se va a dedicar Exclusivamente a Primero En la que van a trabajar Personas que tienen autismo En la que ya están trabajando Y segundo Que va a tocar temas Vinculados al autismo Pero además Otros temas No es que el chico Que tiene autismo Va a hablar de autismo No Va a escribir de cualquier cosa Pero en la sección Yo voy a poner Lo que subo ahora en Instagram Que es todo lo que a mí Me va pasando Y lo que voy aprendiendo Y yo lo que voy aprendiendo Noto que Que no es tan fácil De averiguar Porque tenés que moverte Mucho Investigar A mí me ayuda un poco El oficio Y hay un montón de gente Que no tiene ese acceso Entonces yo Es como que Dije Bueno Voy a usar este medio Que es Instagram Y este medio Que es Border Que es mío Para Para contar Todo lo que voy aprendiendo Sobre esto Y para empoderar A las familias Que tienen chicos con TEA Bueno Después te fuiste Intratables Y ahora dejaste de laburar ¿Por qué dejaste de laburar? ¿Y por qué estás Interesado en el autismo? Dejí de laburar En noviembre Porque ya No soportaba más Estar en la tele Cuando sabía que mi hijo Me necesitaba tanto ¿Por qué me necesitaba Mi hijo tanto? Porque en octubre de 2017 No llegó el pediatra Normal ¿Cuánto tenía? Un año y ocho meses Antonio Antonio Aparte Tuvo todo un desarrollo Normal Caminó La edad que tenía que caminar Se sentaba Era vivís ¿Viste? Entonces se sonreía Todo el mundo Bueno Pero a veces En un momento Fregan el neurodesarrollo Y pasan estas cosas El pediatra Que tiene Tiene 83 años Y que sabe muchísimo Luis Agote Lo miró y me dijo Te voy a mandar a un neurólogo Yo ¿Para qué? Bueno Cuando íbamos al neurólogo Yo hablaba con Ariel Mi marido ¿Qué no va a decir el neurólogo? Que es súper dotado Este pide Y cuando llegamos Lo observó Lo observó Lo observó Y nos dijo Que tenía un retraso En la comunicación Y el lenguaje Y abajo puso ¿Qué es eso? Dice Que está dentro del trastorno Del espectro autista Y nos dice No se asusten Tienen que hacer estimulación Les mando Dear Floortime Floortime es pasar tiempo En el piso con el chico El terapeuta Y yo empecé a googlear Desde ese día Creo por un año entero Googleando ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Qué fue? O sea ¿Qué te daba miedo? ¿O cómo pensabas El futuro con él? Primero Dije Trastorno es algo Está todo mal Pero no sabía que era Después me metí Cuando había autismo Empecé a llorar Como a mares Por un año Es más Tenía que cubrir Porque me lo dijeron En octubre Las elecciones De medio término De octubre La llamé a Ana Que yo La verdad Llamar llorando A un jefe Me parece Creo No sé si alguna vez Te llamé llorando Pero creo que no lo hice nunca O sea Llorando a los gritos Ana no puedo Puedo ir un ratito menos A conducir Porque no quería Tenía hasta como 5 horas Dijo No vayas Olvídate No podía parar De llorar Fue como cuando Se murió mi papá A veces te decían Estás duelando El hijo que soñaste tener Y mucho después Me di cuenta Que yo no iba a duelar Ningún hijo Y que yo no iba a dejar De soñar nunca Con el hijo que tengo Y que todos duelamos De alguna manera A nuestros hijos soñados Porque los chicos Tienen vida propia Y son lo que son Pero el miedo Pero el miedo Es que Claro Empezás a ver autismo Empezás a ver casos Cada chico autista Es un autismo diferente Entonces vos Tenés chicos Desde los que no hablan Hasta chicos Que son genios Que inventan sistemas De software Desarrollan cosas Bueno Muchos médicos Psiquiatras Y neurólogos Dicen que Tesla Que Beethoven Serían diagnosticados Como Asperger Autistas Asperger Que tienen un nivel cognitivo De la media para arriba Mucho para arriba Entonces mi problema Mi preocupación era Primero ¿Me entiende? Segundo ¿Tiene un retraso cognitivo? Tercero ¿Se va a escolarizar O en una escuela especial? Claro Cuarto ¿Cómo sigue esto? No podía entender Ni ver el futuro De ninguna manera Y la angustia La tristeza Era por eso Nunca pensé Porque a mí ¿Y tu esposo? Él es re optimista Y siempre cree Que va a salir todo bien De una manera ilógica Como un Asperger No, no Los Asperger Tienen lógica No Él es Todo lo opuesto A mí en ese sentido Entonces estaba Estaba Bueno Todo el tiempo Apoyándome Pero con una sonrisa Y yo le decía ¿De qué te reís? O sea ¿De qué te reís? Llora conmigo Y bueno También Un poco Por desconocimiento Frente a lo desconocido Él tal vez Adopta esa situación Y yo frente a lo desconocido Llanto Miedo Ignorancia Y en ese momento ¿Cómo se expresaba el nene? Nada ¿Qué le pasaba? ¿Qué hacía? Los gestos De Se llaman En una Se llaman Una pesquisa Sobre riesgos de autismo Se determinan Porque No te miran a los ojos No hacen contacto visual No responden a su nombre No saludan Y No te piden cosas ¿Viste? Un nene de un año De ocho meses Capaz que dice Mame Mema Ame Algo Cuando no tienen Ganas de comunicarse Y lo más importante Cuando no señalan con el dedo Esas son las Señalar con el dedo Contacto visual Llamado a su nombre Entonces este Pero ya estaba en la idea De hablar No No es que tiene que hablar Es que si no te mira Tiene que expresarse Tiene que buscarte Tiene que buscarte Tiene que querer verte Tiene que entender Que si alguien dice Antonio Él es él Que da vuelta O tiene que decir Oh oh Quiero esto Señalándolo No lo hacía Bueno Ahí empezás un proceso En el que tenés que pedir Un certificado De discapacidad Porque es la única manera Que en este país Las prepagas Te cubren Los tratamientos De estimulación Entonces A esa edad En ese momento Vos te enfrentás A eso Y además Tenés que ir a una junta médica Y tenés que Te dan un certificado Que dice que tu hijo Es discapacitado Bueno Con el tiempo Yo estoy segura O sea Con el tiempo Sé Por lo que me he informado Que solo El 30% De los chicos Con autismo Tienen asociada Una discapacidad Cognitiva Después pueden tener Otro tipo De discapacidad O ninguna O ninguna Hay biólogos Del Conicet Que tienen Asperger Y son autistas Bueno Una genia Que se llama Temple Grandin Desarrolló El sistema Que utiliza El 50% De la ganadería En Estados Unidos Y es un sistema Más humano Para los animales Para alimentarlos En el feedlot Y ella es autista Da charlas TEDx Sobre eso Etcétera Siempre el autismo Tiene que ver Con la conexión Con el mundo Sí Sí Pero El prejuicio Es que ellos No están conectados Y el prejuicio Es que ellos No quieren conectarse Y ellos Están hiperconectados No pueden expresarlo No pueden responder De la manera Que los neurotípicos Y si quieren Ahí está poniéndolo Antonio Ahí está Haciendo fuerza de brazos Y está además Tratando de Tener la atención En una cosa Bueno Ahora está Digo avanzó mucho De la época Que estamos hablando Muchísimo Muchísimo Eso es terapia Cognitivo-conductual Que es una terapia Que incorporé este año Este Y tiene que ver Con organizar Él tiene Todas las palabras En su cabeza Aparte en inglés Y en castellano Aparte lee Números y letras Pero tiene que organizarlas En frases Con sentido de comunicación Entonces vos tenés que lograr En tu casa Que haya muchísimas oportunidades Que él necesite Usar las palabras Para pedirte Y ahora está con la estrellita De yo quiero comer Yo quiero agua Yo quiero volar Yo quiero esto Bueno, cantó Su feliz cumpleaños El mismo Sí, sí, sí ¿Qué significa para vos Que esto haya pasado? Y significa Primero Ya está Yo ya lo veo a él Ya lo veo Lo volví a reconocer Ese tiempo que estuve perdida En llanto Y depresión Tuvo un click Cuando fui a hacer un curso En la agrupación Panacea Que conduce a Alexia Ratazzi Que es una genia Es un curso gratis Que siempre le recomiendo Se da en todas las provincias Del país Porque ella formó A los que dan estos cursos Gratis ¿Cómo se llama? ¿Recordame? La persona No, no, no El curso El curso TEM Que en inglés es Transforming Everyday Moments Transformando los momentos de cada día Son dos días Y lo que logra ese curso Es enseñarte Es hacerte tomar conciencia Que el poder de la recuperación Y la conexión de tu hijo Está en vos Como padre Que no hay ningún terapeuta Que tenga más poder Que el amor de un padre Y que el juego de un padre Con un chico Con este problema O con este tema Entonces te enseñan A jugar con tu hijo Te enseñan a pedirle Lo que te puede dar Porque claro Vos lo sacabas del jardín Y yo lo sacaba del jardín ¿Cómo te fue hijo? ¿Cómo estuviste? Y tus amiguitos Y Antonio miraba a los pajaritos Entonces llanto Vas a la plaza ¿Cómo te llamás? No contesta Llanto Entonces Vos ahí encontrás Toda una escala De comunicación En la que empieza Con el contacto visual Sigue con el gestual Empiezan con las últimas sílabas De las palabras Las canciones Como todo lo que un neurotípico Te hace Tipo Lolita Hola papi Dame coca Bueno Nosotros lo estudiamos Como si fuésemos lingüistas Para llegar a ese momento Con paciencia y amor Pero sobre todo No podemos No podemos derrumbarnos Porque son Hiper perceptivos A mí me pasaba Cuando no hacía contacto visual Que yo lo agarraba de la carita Frente a mí en la cama Cuando lo trataba de dormir Le apretaba los cachetes Y le decía Hijito hablame por favor Hablame no Mirame por favor Le decía No hablame Se me ocurría Mirame por favor Yo te amo Así le decía Y él no podía Miraba para allá Miraba para allá Miraba para allá Y yo estaba así cerca Y bueno Vos después te vas dando cuenta Que hay Hay estrategias Para lograr esas cosas Y Cuando yo estaba así Tan triste Y lloraba Había un momento Que él Un solo un ratito Me agarraba A mí de los dos cachetes Y me miraba fijo Mirá Tiene una mirada muy profunda Fijo y serio ¿Viste? Y bueno Ahí está practicando imitación Eso es muy importante Además es el principio De la empatía Claro Muy bien A Ceci Es divino Me encanta la carita Es precioso Divino Es precioso Y dulce Eso bomba Un aislamiento En algunos casos Por ejemplo A mí Pones en un shopping Me matás Odio Y el shopping Me perturba El sol Me hace mal A los ojos Bueno A Antonio Le hacía mal O le hace mal El tema de la gente Mucha gente alrededor No Lo manifiesta Que hay muchos chicos Con autismo Que realmente se escapan Este no sé cómo Se la banca mucho Pero sí por supuesto No es el mejor lugar Por ejemplo Cuando hay mucha gente En quilombo Él no te va a mirar Nunca a los ojos Porque tienen un procesamiento Sensorial diferente Entonces Como que el ambiente Lo agrede Les ingrese tanta información Que es como una Como si les doliese Entonces Es como Me explicaba el afono No sé qué La peor música Te pueden pasar a vos En un lugar En un bar ¿Cuál es? No sé Heavy metal Heavy metal Pensé que me ibas a decir Da más gratis Algo así No Heavy metal Bueno Ponle que te meten En un bar No se puede fumar No se puede fumar Te ponen heavy metal Y se te pone una fanática Borracha A escupirte la cara Y vos tenés que hablar Bueno Eso me explicaba un afono Y me pareció genial Porque eso le pasa al nene Cuando hay un bardo Alrededor suyo Y encima la gente le dice Hola No No puedo No puedo procesar todo esto Entonces Por eso Hay una terapia Que se llama Terapia ocupacional Que hace integración sensorial Bueno Ponle en border Hicimos una nota ¿Qué es la terapia ocupacional? ¿Y para qué sirve? Y tiene seis mil compartidos Mirá que bueno En redes sociales A todas las terapeutas Les hago notas Y las hago Las meto en border Y la gente Bueno Recibo Dejé de trabajar Trabajo de responder mensajes Me puse como un consultorio de autismo Porque con Instagram Podés mandar audios Llamar Realmente tengo contacto Con miles de personas Por semana En serio Hoy Antonio puede armar oraciones Y Estas pocas Por ejemplo Yo Bueno Yo quiero Empezás a contar un cuento Te fuma uno Dos El tercero Yo quiero Mema A la noche Yo quiero Mema Mema ¿Dónde estás? Todo esto es novedoso ¿No? Acá está O si no Cuando Cuando Este Termina la comida Dice Esta comida Termino O si Todo esto se lo enseñaron ahora Y es muy gracioso O si no Por ejemplo Si yo me pongo a cantar Me dice A mí te voy a callar A mí te voy a callar Como que me calla Y se tapa los oídos Este Pero claro Todo empezó con canciones Que pobre Claro Cuando no hablaba Se ve que se fumó Mi repertorio completo Digamos De canciones De payaso Este Y lo primero que le pedís Es que solo complete una palabra Con una frase Con una sílaba al final Entonces vos decís En esta male Y él te dice Ta Entonces Ahí él ya empieza Con un ida y vuelta Claro También Un ida y vuelta Cuando no hablan nada Es una pelota Yo le tiraba la pelota Y el pibe no me la devolvía nunca Claro La tiraba para allá La tiraba para allá Ya da Vale loco Devolvíme una pelota Y vos veías a los pibes Viste que pasaban Jugando al básquet O sea Entonces Nada a mí Es como que se me metió Muy profundamente Esta idea Más allá de que Antonio Está mejorando mucho Esta idea De pedirle a los padres O de ayudar a los padres A que se empoderen No tiene que ver con la plata Si bien los recursos Si bien los recursos te ayudan Tiene que ver con la actitud Que vos tengas Frente al autismo Frente a la condición Del espectro autista Que no se sabe De donde viene Que no importa eso Pero lo que importa Es como Tenemos que saber Como ayudarlos Ellos quieren comunicarse Ellos quieren comunicarse La comunicación No es solo verbal Y tenemos que empezar A decodificarlos ¿Ellos sufren Por no poder comunicarse? Claro Hay muchos nenes Que vos los ves Corriendo Porque tienen Desarrollan Una hiperactividad O golpeándose Contra una pared O golpeándose Lastimándose O mordiendo a alguien Y claro Muchos dicen Porque es lo más fácil Ay no Es él Que tiene ese problema No flaco Es que vos nunca Te tiraste al piso A ver Que carajo Quería tu hijo También Porque aunque no hable Está queriendo algo Y siempre Va a querer Comunicarse con la madre Nunca no va a querer eso Nunca no va a querer Jugar con el padre Entonces Hay muchas cosas A mi me parece Dentro de De los síntomas Que pueden ser evitados Con el amor Claro Lo que pasa es que es Un laburo Muy pesado Porque vos imagínate Que uno tiene ganas De llegar a su casa Poner Netflix Y echarse Como una vaca Pero bueno También si vos aprendes ¿Está yendo al colegio ahora? Fue a sala de dos Primero fue a la colonia De vacaciones En el Vilas Después fue al colegio Que lo cambié Porque fui a un colegio primero Y noté que no le daban Yo les conté el diagnóstico Les dije Les presenté a todo mi equipo Todo bien Pero nadie Nadie lo alzaba Lo dejaban deambulando Y lo cambiaste Y en un mes Lo cambié Porque había una nena Que mordía a todos Y justo lo mordió Adelante de mí Y yo dije No le dan bola Encima lo están mordiendo Todos los días Chao Lo agarré Lo saqué así Y lo llevé a otro colegio ¿Y ahora está bien ahí? No Feliz Tiene una novia Ahí hablo como le hablo a él Feliz Tiene una noviecita Que es No Pili Habla hasta por los codos Y le manda videos Por Whatsapp En su cumpleaños Se vistió de princesa Cuando viene a casa Tarda 40 minutos más Porque se cambia de ropa Y bueno Este como le da besos en la boca Porque es un galán Es mimoso Ah, ningún boludo Antonio No, no Ir a las pibas O sea, no habla Pero se las aprieta No habla, pero a las pibas Las miren Las aprieta Vos sabés que Cuando me dieron el diagnóstico Yo ahí estábamos Los dos Fuimos a lo de una amiga A comer Que tiene una nena Tiene una nena Un año más grande que Antonio Y nos vino el alma Al cuerpo Porque también La empezó a correr Y le dio un chupón en la boca Entonces yo Bueno Tan grave no debe ser ¿No? ¿Cuáles En los avances Que Antonio Está teniendo Tu próximo desafío ¿Qué querés Que pase? Ahora Su próximo desafío Es lograr Ordenar el lenguaje Para distintos Otros objetivos Que no sean Pedir solamente Yo quiero Es decir Mamá Come Tal cosa Aunque bueno Yo como un poquito O papá Hace tal Otra cosa Eso es un objetivo Y desde lo sensorial Viste que te decía Que a veces Por ejemplo Usan chalequitos De peso Para no correr Tanto Para no expresar Sus sentimientos A través de una sensorialidad Vos lo ves corriendo Capaz mucho Bueno Eso es porque No lo puede verbalizar Pero a su vez Porque sensorialmente Necesitan registrar Su cuerpo Y capaz que se la dan Contra un sillón Y están solamente Y están diciendo Acá está mi cuerpo Acá estoy yo Entonces Mis desafíos son Que Antonio Esté más regulado Porque solamente Cuando el nene Está regulado Te puede mirar Cuando te mira Puede hablar Él ya tiene No sé Mil palabras En su cerebro En inglés Y en castellano Pero ahora necesitamos Que la encuentre Que las ordene bien Que las ordene Y que quiera Y que lo trascienda A él lo que diga Que tenga ganas De decirle algo A un nene De su edad Por ejemplo No solo a mí A mí Cuando le doy Muchos besos Me dice Mami Bata Viste O cuando lo reto Porque casi no usa celular Porque es un As del celular Te desbloquea No sé cómo Te desbloquea Ya vienen programados Los chicos nuevos Es una locura Entonces me dice ¿Por qué? ¿Por qué? Viste Y yo le digo Porque celular No celular ¿En serio? Sí, claro Pero todo esto Es una novedad Después de remar En dulce de leche Viste Un buen tiempo ¿Qué edad tiene ahora? Ahora cumplió 3 El 11 de abril Ajá Ahí estábamos en natación Ves Que se queda medio Medio duro Pero ya Está feliz de Poner abajo La Poner agua La cabeza La cabeza Sí, me gusta Le encanta Pero los otros neles capaz Ya usan los brazos Claro Y él está como Agarrado así Es más Me dio un cocazo Que tengo el labio Interno Totalmente roto Whisky Cuando le puse en la cámara Dijo whisky Ahí está Muy bien Y ese es un desafío Muy importante Y bueno Después Fui a Cambié de neurólogo Y fui a un neurólogo Es Weissburg Su neurólogo Y lo primero Que le pregunté Es algo Que a veces Viste Los médicos Son medio Jodidos ¿Viste? ¿Por qué? Porque les preguntás Y no te contestan Y capaz que ya saben ellos Que va a estar todo bien O que tiene un buen pronóstico Entonces este Bueno, no quieren comprometerse Con un pronóstico No, pero tienes Treinta años de clínica Cuarenta Ya medio la ven Viste Como nosotros ¿Viste? ¿Tiene o no tiene? Viste Entonces este A este neurólogo Le pregunté Le digo ¿Mi hijo se va a escolarizar normalmente? Cien por ciento que sí Yo, pero si yo leí en el diario Que hay un solo autista en la UBA Pero es cualquiera Me dice Y bueno, ahora en un border Entreviste a chicos con Asperger Uno está en segundo año de medicina El otro, bueno Ahora va a ser Es periodista de border Ya lo contraté Escribió una nota en primera persona Gonzalo Y ahora está Con su segunda nota Bueno, también Este está Nuestra editor audiovisual Que ya editó Sí, varios videos En un tiempo récord Con Las palabras justas Y precisas Y la Sensibilidad Que Impresionante Y Y Ella Tiene Asperger Y bueno La verdad es que yo dije Si estamos buscando Que haya inclusión Y que no haya barreras Y no haya prejuicios Yo tengo que empezar por romperlos Obvio Claro Por lo menos en mi pequeño Pequeño espacio ¿No? ¿No? Suscribete